Aquí, mira ¡Ah, chis! ¡Ah, chis! ¡Venico, ahí viene! ¡Ah, chis! ¡Ah! ¡Ayyy, ayyy, ayyy, a, yo! ¡Gracias! 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 Son casi las 8 ya, las 8 de la noche y 8 de la tarde aquí ¡Gracias! 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 metanita con pati Bueno, los vinientos y vinitinos Son los que más gozan Saludos, saludos Saludos Saludos